¡Ah, sí! ¡Dímelo, Ori! Mirándote a los ojos se responden mis porqués Me inspiro en tus palabras y mi casa está en tu piel Mi tierno amor, mi devoción Viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado, nena Están para vivirlas, pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado, nena Están para vivirlas, pero a tu manera Enhorabuena Enhorabuena Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor ¡Ajita! ¡Darza, amor cubano! ¡Eres bonita! ¡Ey! Valió la pena lo que era para la pena Estar contigo, amor Porque tú eres una bendición A Cuba canto con el corazón, tuve Valió la pena lo que era para la pena Estar contigo, amor ¿Estás viendo lo mismo que yo?